Bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la videoinformación del día. En esta ocasión a Fernando Berlauz Arán, que es exdiputado panista, mejor conocido en redes sociales como Patitas de Molcajete, le dan una clase, una cátedra, por respecto al ya mencionado y tema polémico de las últimas semanas. Lance Israel Zamora, senador por Morena, le explica. Llega el momento en que se desespera tanto a Fernando, que parece que le va a dar un infarto, creo que su cuerpecito no está diseñado para entrar en la controversia y en el intercambio de ideas. Uno debe estar consciente que cuando va a debatir tienes que llevar elementos, no tienes que llegar estudiado y además, pues, tu desenvolvimiento, no gritar para imponerte, siempre recalco mucho. Él no es grosero, se conduce con propiedad, o sea, habla bien, pero eso no quiere decir que lo que esté diciendo sea correcto, o sea, la verdad. Vamos a escucharlo, vamos comentando. O sea, ¿está buscando la oposición lo que no ganó en las urnas o también está en juego que ustedes puedan modificar la Constitución? ¿Y no fuese el mandato que se recibió por parte de Morena, Verde y PT el 2 de junio? O sea, la pregunta es, ¿no hubo mandato para que se reformara la Constitución? Te voy a explicar, Vianey, qué sucedía. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel, se intentaron hacer reformas para fortalecer a la democracia y mejorar la calidad de vida de los mexicanos en general. Y de repente la oposición comenzó a buscar lugares en donde quedaron residuos de poder, en donde se sujetaron la oposición, como el Poder Judicial, por ejemplo. Y comenzaron a echar atrás reformas como nunca se había visto en la vida política de nuestro país. Por eso se llamó el Plan C, ¿no? El Plan C, sí. El Poder Judicial, imagínate, en este sexenio echó abajo, a través de acciones de inconstitucionalidad, otorgando amparos, 78 leyes y reformas que habíamos presentado en el Congreso. Algo que no se había visto, Vianey. Entonces, el presidente, que fue en ese momento como cabeza del movimiento al que pertenecemos, dijo, ¿saben qué? Hay que buscar las dos terceras partes. Y hay que pedir en las plazas públicas que la gente nos dé los votos, porque si no cambiamos esto, la oposición con las componendas, con la complicidad que tiene, por ejemplo, con el Poder Judicial actualmente, pues nos va a seguir impidiendo la transformación. Con su mismo argumento podríamos decir, en ese entonces, la ciudadanía le dio, sí, un alto nivel de votos a Andrés Manuel, pero no le dio la mayoría. Es decir, es el mandato ciudadano de acuerdo a lo que ustedes están diciendo. Pero el Poder Judicial, desde nuestro punto de vista, tomó un papel político y no jurídico y resolvió en contra de la transformación. Entonces, fue necesario recurrir al pueblo y decirle, oigan, así se hacía en las plazas públicas. Yo estuve en Guanajuato, en Jalisco, en la Ciudad de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, y ella les preguntaba, oigan, quieren una reforma así, pues apóyennos al plan C que le denominábamos, que era que saliera la gente a votar para que lográramos tener esa representación en la Cámara de Diputados, en el Senado, y lograr esas reformas. Se logró, salieron a votar en una votación histórica. La doctora Claudia Sheinbaum es la persona que más votos ha recibido para la presidencia, incluso más que el presidente Andrés Manuel. Se logra, repito, el 85% de las victorias que estuvieron en juego para las diputaciones por distritos electorales se ganan. Y ahora la oposición con este argumento absurdo, porque no hay un respaldo ciudadano que sustente una mayor representación a ellos. Están tratando de ganar algo que no les dio la ciudadanía. Es que, yo sé que es problema del sistema educativo, pero vamos a enseñar aritmética básica. Tuvieron el 54% para diputados. Eso no son dos terceras partes. Dos terceras partes son 66.6%. No, 54 tuvieron entre el verde, el PT y Morena. Esa es su coalición, 54%. Eso es. El 85% de los distintos ganados. Pero el porcentaje de votos. Los ciudadanos tuvieron el apoyo del 54% de los ciudadanos. Entonces, les faltó el 11% para tener el 66. Eso. Y como el límite constitucional es 8% de sobrerepresentación, lo más que tuvieron que tener es el 54 más 8, es 62. Les faltó 4. Les hubiera faltado, no, me faltaron 3%. ¿No están buscando ganar con esta interpretación lo que no pudieron? Es decir, ¿por qué no hicieron entonces el voto? Sí, les faltó el 4% de los votos. Les faltó el 4% de los votos. Fernando, ¿pero por qué no hacer una mejor campaña, mejores partiles para que eso no ocurriera? Pero además, lo que estamos aquí discutiendo de este país es si el crimen sí paga. ¿El crimen sí paga? Porque el Tribunal Electoral ya acaba de determinar que sí se violó la ley y que hubo problemas en la inequidad, que sí se usaron los programas sociales para beneficiar a un candidato, que el presidente sí participó. Eso lo dice el Tribunal Electoral, no lo digo yo, eso lo dice ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial y apenas vienen los del 2023, van a llegar todos los de la campaña, 24, etcétera. Sí hubo una... Estamos en las elecciones más inequitativas en cuatro décadas y el tribunal lo está decidiendo. Nada más que dice, pero no tengo dientes. Bueno, no que le habían quitado el fuero, ¿no? No que incluso dicen que para asuntos, que para violaciones electorales ya no hay... Incluso hay prisión oficiosa. No que dijeron y presumieron esto. Bueno, el tribunal está diciendo, pero no tiene consecuencias. Y entonces estamos llegando a que el crimen sí paga. Y además, no solo que el crimen sí paga, sino que además se quieren robar una representación que el pueblo de México no les dio. Esa es una acusación muy fuerte, Renato, no hay pruebas de eso. Pues lo dijo el Tribunal Electoral. Perdón, Vianey, lo dijo el Tribunal Electoral. Son sentencias del Tribunal Electoral. No, no. Vamos a tener que esperar. Por supuesto que el Tribunal Electoral emitió una resolución que además es muy cuestionada. Nosotros no la aceptamos. Estamos en contra de ese tipo de determinaciones porque no lo hubo. Creemos que se está excediendo al Tribunal Electoral. Pero el propio tribunal va a tener que determinar si eso es motivo, imagínate, de anular una elección presidencial. Por favor, eso no va a suceder. Lo que nosotros creemos es que el pueblo de México salió a votar. Repito, nunca había habido una elección con tanta participación ciudadana. Y ahora la oposición, con este tipo de argumentos, buscando... También el Tribunal Electoral está sujeto a una renovación. O sea, estamos pidiendo en esta reforma al Poder Judicial que se está presentando que también haya una reforma al Tribunal Electoral precisamente porque consideramos que actualmente representan intereses que no necesariamente son el interés común. Ya te contesto, Israel. Está diciendo claro que lo dijo el Tribunal. Espérame, espérame, Fernando. A ver, ahorita te preguntaría a ti lo de la reforma judicial. Pero con esta mayoría que ustedes tendrían en las cámaras, ¿estarían pensando en una reforma política que creo que es también un poco el temor de la oposición? No, y claro, claro que es necesario reformar el sistema electoral de nuestro país. Por supuesto que tiene muchas deficiencias. ¿Cuál es la situación? Aquí viene y entra un tema que han querido conducir de incertidumbre. Dicen, primero, recordarás que cuando se sometió a consideración del pueblo y se dijo que en septiembre íbamos a iniciar con la reforma al Poder Judicial, el primer argumento que buscó la oposición fue decir que eso generaba incertidumbre, como si se tratara de una reforma que por ser constitucional per se ya implica un daño al sistema democrático de nuestro país, algo que es absolutamente falso. Cualquiera puede consultar la reforma que nosotros pretendemos hacer al Poder Judicial y se va a dar cuenta que fortalece incluso al mismo Poder Judicial. Sucede lo mismo en materia electoral, por supuesto que se van a hacer reformas que consideramos necesarias, pero esas reformas, ¿de qué gobierno estamos hablando? La ciudadanía respaldó el movimiento que representamos porque vio que es un gobierno responsable económicamente, una economía que ha captado inversión extranjera directa, que es un buen indicador para demostrar que hay confianza en el sistema mexicano. Perdón por interrúperte, pero ¿no una reforma electoral a modo de ustedes? No, por supuesto que no, eso no va a ocurrir. ¿Por qué no la quieren negociar? No quieren negociar nada. Claro que no va a ser así, imagínate. Si nosotros somos, muchas de las reformas que surgieron al actual sistema para que fuera más democrático nacieron en la izquierda, no en la oposición. La oposición fue la que gobernaba e impidió por mucho tiempo una alternancia política. Déjame ir con Fernando. Fernando, lo que está de fondo es la reforma al Poder Judicial. Todas las del Plan C, todas las reformas que permitieron la alternancia, ahora les estorban al Poder. Porque la democracia les sirvió para que llegaran al Poder. Pero una vez que están en el Poder, les estorban la democracia para permanecer en el Poder. Lástima, la verdad es que Israel, me cae muy bien, pero le falta esa actitud en lo que dice. Esta no fue una elección donde participaron como nunca. El 60% no es la elección donde más participación haya habido. Hubo mucho más en el 94, hubo más en el 2012 y hubo más en el 2018. Ojalá hubiera participado más gente y tenemos que trabajar para que haya esa mayor participación. Y muy importante es que las modificaciones de toda la transición eran que la oposición demandaba, porque es el que busca equidad y se presionaba con la sociedad civil y el gobierno aceptaba y con eso fuimos avanzando en reformas que permitieron la alternancia y favorecer al sistema de partidos y la democracia y unas elecciones equitativas. Ahora viene en sentido contrario. Ahora desde el poder, no desde la oposición, desde quien tiene el poder, dice quiero estos cambios, no los voy a negociar con nadie. Por eso es que están tan emperrados con el robo del siglo que es la sobrerepresentación del 24. Para no negociarlo con nadie y permanecer en el poder durante décadas. Es muy fácil. Estructuralmente como existió ese régimen que queríamos haber dejado atrás en el siglo pasado, que estuvo siete décadas en el poder, porque estructuralmente no había democracia, porque ya no había equidad. Déjame darle la palabra. Los que sostienen la mentira, porque es una mentira, de la sobrerepresentación, son los mismos que sostenían y juraban que el presidente Andrés Manuel se iba a reelegir. Entonces, el pueblo de México tiene que sopesar eso. Los que están sosteniendo el argumento de la sobrerepresentación, que es una mentira, son los mismos que decían llegando al presidente Andrés Manuel se va a reelegir, van a ver que va a ser una reforma para permanecer en el poder tantos sexenios. No es así. No es un gobierno irresponsable. Si no nos hubiera dado el respaldo la población como nos lo dio el día 2 de junio. ¿Qué le decimos al pueblo de México? Nosotros nuestro compromiso es fortalecer la democracia. Eso hemos tratado de hacer en este sexenio que ha gobernado el presidente Andrés Manuel y así va a ser también en el gobierno de la doctora. Israel, pero con tanto apoyo, bueno, es decir, con tanta mayoría en las cámaras. No, luego a veces cuando uno está en el poder no es demasiado atractivo seguir ejerciendo ese poder. Porque también debería ser una preocupación. El poder dice un viejo proverbio que puede llegar a corromper. Lo que nosotros creemos por eso es necesario realizar reformas que fortalezcan el sistema democrático de México. Como el poder judicial, insisto, perdón que traiga otra vez el tema, pero la sobrerepresentación que ahorita se está tratando de argumentar es para impedir esa reforma. Porque esa reforma se va a llevar a cabo en septiembre y este es el último argumento que tienen para confundir y mentir a la población para que no se... Se nos está acabando el tiempo. Ese poder fortalece la democracia si lo que quieren es controlar al poder judicial desde el Ejecutivo. Eso es... ¿Cómo? ¿El poder judicial va a poder mandar ministros? No, perdón. Van a politizar a los jueces y a los magistrados. ¿Por qué? Porque los quieren poner en elección popular. Y te voy a decir una cosa, el mejor juez no es el popular, el mejor juez es el que cumple la ley, porque si no, el juez va a responder a quien le financie las campañas. ¿Cuál es el único país en el mundo, el único país que hace elecciones de magistrados y ministros es Bolivia? ¿Y por qué están peleados en Bolivia hoy el presidente Arce y Evo Morales? Están peleados porque uno quiere reelegirse y otro quiere cambiar. La realidad es que Bolivia y México son muy distintas. Pero es el único país que hace esta locura. Y lo que te demuestra, porque están peleados ellos y lo que quieren es que se elijan los jueces, porque según los jueces que se elijan le van a dar el derecho a Evo Morales de volver a competir o no. Porque los ministros que los ponen a elecciones van a ser partidistas y van a ser politizados. ¿Quiénes van a votar? Pues las clientelas políticas. Esas son las que van a votar por los jueces. O peor, puede ser que los criminales muevan también clientelas para elegir a sus jueces. Es una locura. ¿Cómo se elijen hoy los jueces? Se elijen por carrera judicial, por preparación. De que hay errores, de que hay defectos, de que sí hay corrupción, etcétera, se puede mejorar. Pero hacer la locura de querer poner en elección a eso, lo único que van a hacer es quitarle toda independencia al juez. Y lo que va a haber es un tráfico de influencias tremendo para sacar. Y te voy a decir una cosa. Además, dicen, ya ni siquiera que tengan experiencia, que sean novatos, etcétera. Sí, nada más que la libertad de las personas puede estar en manos de esos jueces. El patrimonio debe estar... Sí, claro, como ahora. Nada más que hay una cosa. El gran cuello de botella de la justicia en México está en las fiscalías. Ahí se queda más del 90% de las denuncias. Y peor aún, más del 90% de las causas donde la gente va a los juzgados es en los juzgados locales. Permíteme tantito. Porque son del fuero común. Y aquí quieren centrarse en el fuero federal. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Ejecutivo es controlar el Poder Judicial para ya no tener contrapesos. Y que no me digan que la democracia se fortalece regresando al hiperpresidencialismo, que eran monarcas sexenales que lo decidían todo porque controlaban a todos los poderes y no tenían contrapesos. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Mira, ¿por qué si el Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a poner ya nombre, se quisiera apropiar del Poder Judicial para qué hacer una reforma si el sistema actual le permite a ella durante los próximos seis años poner prácticamente a cinco ministras o ministros? Y ya, se le deberían a ella porque ella los designaría. Tan está mal ese sistema que el actual presidente, él dice que un sistema de carrera en 200 años, un sistema de carrera perfecto que permite ir ascendiendo es una falta de conocimiento. ¿Por qué? En 200 años, ¿cuántas ministras crees que ha habido, Vianney? Solo 15 ministras en 200 años. Las últimas cuatro han sido en este sexenio. Ahora, si decimos es que eso sucede con las ministras, pero con juezas y magistradas no. No, el sistema actual, dos de cada diez juzgadoras o juzgadores son mujeres, solo dos. Es porque las mujeres no tienen la misma capacidad o porque tienes un sistema machista, evidentemente porque tenemos un sistema machista. Otro dato, el nepotismo terrible que hay en el Poder Judicial. Ahora, dicen es que van a someter ahí al Poder Judicial porque hace un gran trabajo y que no debe de ser popular. Acaba de suceder con un juez de distrito que se llama Rodrigo de la Pesa que obligó sin fundamento constitucional, sin tenerle esa posibilidad porque alguna ley se le atribuyera esa competencia, presionó a ese tribunal que dice, el tribunal electoral, para que designara a una de las magistradas que faltaba, dos. Y entonces amenazó inclusive a la presidenta del tribunal sin facultades. Cuando se hace público eso y se dice, oiga señor, usted está haciendo algo que la ley no le permite, tuvo que salir a dar explicaciones y como no tenía fundamento jurídico en lo que hizo, entonces tuvo que revocar su propia determinación. Ese es el poder judicial corrompido en donde existe tráfico de influencias, solo los abogados que tienen dinero pueden hacer lo que ellos quieran y obtener las sentencias en los sentidos que ellos quieran. Y esta reforma es muestra de cómo nuestro movimiento lo que pretende es fortalecer las instituciones en nuestro país. Pues ya me contestaron, si está de fondo, sobre todo la reforma al poder judicial. Tengo solamente un minuto y medio para que cada uno de sus conclusiones y aprovecharía Fernando ya para rematar. Ustedes están hablando en voz del poder judicial, de jueces y magistrados. No, no, lo que nosotros queremos es que se discute, que se vea cómo se mejora. Se necesita una reforma judicial, sí, pero que dé mayor justicia. Esta reforma que están proponiendo no resuelve ningún problema de justicia, ninguno. Es más, empeora a todos. Empeora a todos. Va a poner esto en un caos impresionante, impresionante al Senado Judicial y lo que necesitamos es profesionalizar. Es injusto que la gente que se preparó para ser juez y estudió, ahora se les quite de un zarpazo sin ni siquiera tener claridad sobre sus derechos laborales para poner a gente improvisada que simplemente tenga compromiso con un partido político o con la delincuencia organizada. Es una locura. Sí hay cosas que hacer en la reforma judicial, habría que mejorarlo, pero con diálogo, con acuerdo y de manera democrática, que es con el diálogo. Que el Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados represente la pluralidad de este país. Ojalá no existiera el 8% de sobre representación, pero existe. Entonces que se represente y ese sea el tope de la distorsión de la voluntad popular y que no nos presenten esto para darle además el golpe final a la democracia porque, perdón, que todo lo controle el presidente, eso no es democracia. Lo dejarán entonces en manos del INE y del tribunal. Claro, es que la Constitución le da al INE y al tribunal la facultad de asignar la representación proporcional. Ellos lo van a tener que decidir. Es legal. No le corresponde a la Secretaría de Gobernación como ilegalmente lo hizo. Le corresponde al INE y le corresponde al tribunal. A ellos les vamos a exigir que cumplan con la Constitución, que cumplan con el espíritu de esa Constitución que hace que la representación popular cuente y que no permita el atraco con el cual además quieren que desde el poder unilateralmente se reforme el régimen político sin consensar y con los intereses simplemente de enquistarse en el poder por décadas y que sería algo terrible. Mis conclusiones es que no hay un solo artículo constitucional o legal que les dé la razón. Al contrario, es muy clara la Constitución y repito, bajo un sistema que no creó Morena, no creó sus aliados en este momento, el PT, por ejemplo, y que es un sistema que se ha utilizado en las últimas cinco elecciones ordinarias. Lo que nosotros pedimos es que se respeten esos criterios, que no se violente el mandato popular. La voluntad popular fue muy clara, fue darle una paliza, desaparecer, inclusive, a algunos partidos. Y lo que nosotros queremos es que eso se respete por parte de las instituciones. Creemos que sería un gravísimo error sostener este argumento de la sobrerepresentación. Creemos que la población no lo aceptaría, sería una falta al respeto de su voluntad y nosotros vamos a defender eso. Muy bien, pues les agradezco muchísimo, Fernando, ojalá te des más voltistas. Bueno, ¿cómo lo ven, amigos y amigas? Estos de la oposición, solitos, echan tierra encima. Dice Patitas de Molcajete, que en tiempos del PRI he estado mal cómo manejaba pues el gobierno, el poder ejecutivo, se manejaba con el poder judicial. Esa es una otra. Dice que no es perfecto, que hay cosas que mejorar y todo. ¿Cómo? Yo vengo mostrándoles desde hace poco más de un mes, el cómo Norma Piña y sus aliados liberan ahora sí que a los a los criminales entre viernes y sábado para que no salgan las noticias, para que no tengan que dar explicaciones, para que no los saquen los medios, los chayoteros. No lo digo yo, de hecho, el presidente en la mañanera del día de ayer expuso eso. Ha sido que ha liberado el poder judicial a más de 250 criminales de esos, de los meros, meros buenos y que es de esos 190 prox ha sido en fines de semana y 60 entre lunes a jueves. Entonces, ¿qué pensarían de eso? Nada más con eso. Y, como siempre les digo, yo les he presentado que hace un mes que liberaron a Don Rodo un viernes para un sábado, que es el hermano del metro, conocido en Jalisco. Y, hace dos semanas, igual un viernes para un sábado, liberaron a otro poderoso criminal. Entonces, vamos a ver cómo todo ahora sí que va engranado. los chayoteros y los opositores dicen que el presidente se le está cayendo el país. Ya no, no tiene control. Pero bueno, la marina, los militares, los policías, los ministerios hacen su trabajo, los de inteligencia agarran a los malos, los llevan y en lugar de que los encuicen y los mandan a lo oscurito, los liberan y además la sentencia luego dice con efecto inmediato menos de 24 horas tiene que quedar. Entonces, eso lo decía el presidente. ¿Cómo va a bajar los índices de delincuencia y de criminalidad? Y esas personas que hacen eso en lugar de que estén entambados, los libera el poder judicial. Entonces, ahí es donde vemos que empieza que ese ciclo, ese círculo vicioso más bien, no se rompe. Por eso, la insistencia en plan C y además, bueno, vuelvo a lo mismo. Si ellos son los meros buenos, los de la oposición, ¿por qué no lo reformaron cuando Calderón, cuando Vicente Fox, bueno, tuvo Peña Nieto antes del presidente Andrés Manuel, ¿por qué no? ¿O qué proponen ellos? El problema es que ellos nada más es llevar la contraria, es decir, no, ya estamos cansados, el pueblo, no se dan cuenta que el pueblo ya está cansado, que todo, a todo, y el presidente le diga, no, 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 ¿con qué evidencia? Pone el ejemplo de otro país, es, ¿qué va? O sea, entonces, ya se les cayó la mentira de que íbamos a hacer Venezuela, ya se les cayó la mentira de que Andrés Manuel se iba a reelegir. Bueno, ya he escuchado en otros programas, específicamente en el caso de la típica con Carlos Alarraque, él de su boca dijo que la autora de Sheinbaum va a hacer lo imposible por dejar su cargo y que Andrés Manuel regrese al poder. ¿En dónde sacan eso? ¿Por qué salen y desinforman? Porque por lo menos de lo que aquí se presenta, yo les muestro la información, tengo un soporte, todos, en todos y cada uno de los videos yo no puedo salir a mentirles o decir que la nota pues hoy me la saqué de la manga, la soñé o X, o entré a X o YouTube y fue la primera que vi y me gustó. No, hay que repasar, hay que ver, son horas de estar viendo para presentarles lo mejor, la noticia relevante del día o por lo menos en mi criterio. ¿No? Entonces, eso es lo que deben hacer ellos. Si sabes que te van a invitar a un foro como en el caso de Fernando, es llevar, llevo mi ley, llevo mis estadísticas, llevo para que yo pueda debatir, para que yo pueda debatir, para que yo pueda con datos, demostrar que lo que defiendo es real, no nada más decir, porque al final del día reconoció que hace falta pues una limpia en el Poder Judicial de la Federación y reconoce que la oposición ha hecho mal. Eso es lo peor que los opositores. Luego terminan diciendo ahora sí que a regañadientes o muy disfrazado, pero terminan reconociendo lo que ya todos sabemos. Pero bueno, ellos al final del día les cuesta reconocerlo porque saben que está mal. Empiezan a dar volantines y piretas para justificar y justificar. Pues bueno, amigos y amigas, hasta acá la videoinformación. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse, compartan, comenten. Buenos días, excelente día. Les mando un abrazo. Gracias por estar aquí apoyándome y viéndome. Nos vemos a la próxima. Chao. Bendiciones.